El presidente de Bolivia, Luis Arce, reconoció el lunes dificultades para la obtención de dólares, pero negó que existe una crisis económica. Como varios países tenemos ciertas dificultades en la disponibilidad del dólar, pero estamos en una crisis económica estructural, como pretenden posicionar la oposición para generar crisis política y acortar nuestro mandato. El gobierno dice que la escasez también es por la especulación desde la banca privada. Hace una semana, transportistas de carga internacional y comerciantes bloquearon varias vías que conectan Bolivia con Perú y Chile para denunciar el problema y anunciaron que seguirían con las protestas. Hace un año, el gobierno boliviano aseguró que la nueva ley del oro iba a estabilizar la falta de dólares debido a la venta del metal. Desde febrero de 2023 escasea la divisa y a inicios de este año la presidencia reconoció la caída de las reservas internacionales por una disminución en la venta de gas e insuficientes tareas de exploración. Según datos del Banco Central de Bolivia, las entidades financieras tienen 285 millones de dólares en efectivo para sus clientes. En Bolivia la tasa oficial es de 6 bolivianos con 96 centavos por dólar, pero en el mercado negro se cotiza a 9 bolivianos. Gracias. 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 Gracias.